y qué pasa mi brother bienvenidos al canal aquí el joker gaming rl en un nuevo vídeo para vosotros mi brother y bueno mi gente nueva variante para modear aviones solo sin ayuda mi brother muchísimas gracias ya los miembros del canal también muchísimas gracias mi brother a los nuevos suscriptores y bueno miembros los invito a que si son nuevos viendo este vídeo se suscriban me dejen su pedazo de like comenten cualquier cosa que no entiendan y bueno mi brother también les quería decir que les voy a explicar esta nueva variante para modear aviones solo sin ayuda vale de la mejor manera porque me han estado dando muchos comentarios que joker necesito el avenger jokers que si necesito el terror y joker que si necesito el centro de operaciones madre mía brother porque no miras el vídeo hasta el final y porque no lo miras todo completo para que luego no estés preguntando tonterías que ya las he dicho y las he mostrado en el vídeo mi brother también les quería comentar mi brother que he vuelto a gta 5 roleplay ahí para los parceros que me han estado apoyando en estos capítulos de gta 5 roleplay muchísimas gracias mi brother pronto estaremos trayendo nuevo contenido de roleplay en el canal y bueno en bros y más vacilaciones vamos a empezar con el truco esta nueva variante para modear solo sin ayuda y espero que te veas el vídeo hasta el final mi brother porque los requisitos son muy fáciles y muy sencillo yo creo que a esta fecha de gta 5 online yo creo que ya todo mundo tiene un avenger modeado mi brother y si no pues también pueden utilizar lo que viene siendo el terror by modeado vale si no lo tienen comenten ahí en la descripción del vídeo para que yo se los pueda regalar también suscríbase en el canal si son nuevos para poder colaborar les y si quieren una ayuda personalizada se pueden hacer miembros del canal y ya yo les estaré ayudando a ustedes personalmente bueno mi brother también como pueden ver vamos a necesitar lo que viene siendo el hangar lleno vale tienen que tener el hangar lleno porque es un requisito muy importante para que no les vaya a crear espacios muertos y también de segundo requisito mi brother vamos a necesitar lo que viene siendo el cosa acá vale bueno avenger si no tienen el avenger el terror by como les estoy mostrando en pantalla bueno mi brother ya saben que yo tengo este terror by con llantas de venis también lo tengo con llantas de f1 y pues el avenger si lo tengo con las llantas de venis solamente vale solamente tengo avenger con llantas de venis no sé cómo pasarlo pero bueno estaremos ahí mirando cómo se pasa el avenger el terror by si sé cómo pasarlo si lo quieren me lo dejan ahí comentado mi brother y ya saben suscríbanse en el canal mi brother bueno mi brother algo que les quiero mostrar es muy importante es que si ustedes tienen comprado el buzzard vamos a llamar por el celular a pegasus y vamos a solicitar buscar vale una vez que estemos aquí cerquita de lo que viene siendo nuestro hangar este es un requisito muy importante para que no les cree espacios vacíos vale espacios invisibles y luego no puedan realizar el truco vale si ustedes no tienen lleno lo que viene siendo el hangar de aviones pues háganlo de esta manera vale una vez que estén afuera de lo que viene siendo el hangar de ustedes llaman a pegasus por el celular piden un helicóptero y si tienen comprado el buzzard se lo van a traer gratis y ya lo van a poder meter a lo que viene siendo el hangar como están mirando en pantalla vale como pueden ver lo podemos hacer todas las veces que sea necesario hasta que llenemos el garaje del hangar y el almacén del hangar vale son dos garajes que tenemos aquí en el punto azul otra cosa que les quiero decir muy importante es que para que les funcione más fácil el truco les voy a mostrar las posiciones en las que tenemos estas aeronaves aquí cerquita del círculo azul vale esta posición es la número uno vale y entonces la posición número uno siempre nos va a aparecer aquí en vehículos en aeronaves personales como pueden ver siempre nos aparece de primero lo que viene siendo el que tengamos en primer posición así que yo les recomiendo a ustedes mi brother que pongan en la primer posición está la primer posición donde tenemos esta aeronave ya les voy a mostrar para que vean que no es mentira entonces que voy a hacer yo de primero voy a modear el cuba el cuba 800 creo que se llama así voy a ponerlo en la primer posición para que cuando yo haga el bugueo de pedir el cosaca y rápidamente vuelva a abrir el menú interacción para pedir lo que viene siendo la aeronave ese es el bug entonces de primero me aparezca la aeronave que yo quiero modear vale yo les recomiendo que lo hagan así porque si ustedes piden el cosaca y se demoran en pedir la aeronave buscándola ahí con flecha a la derecha flecha a la derecha pues les va a aparecer el cosaca en la pantalla y se les va a dañar el truco mi brother así que bueno parcerito ya habiéndoles explicado todo este rollo del hangar que tienen que tenerlo lleno totalmente lleno para que les funcione ahora sí vamos a empezar con el truco vale salimos del hangar con cualquier avión con cualquier helicóptero no importa porque lo vamos a almacenar registrados de club de moteros vamos a almacenar este helicóptero que hemos sacado este acula que hemos sacado del hangar y ahora sí les voy a explicar cómo es el truco vamos a venir aquí donde dice vehículos grandes vale de gran tamaño y el truco consiste en lo siguiente una vez que pidamos el cosaca rápidamente abrimos el menú interacción venimos a vehículos y como pueden ver nos aparece el que está en primera posición lo solicitamos y si todo ha salido bien mi brother pues no tiene que aparecer el cosaca pero si la aeronave personal vale así que bueno mi brother yo les pongo cámara lenta pero recuerden que ustedes lo tienen que hacer muy rápido para conseguir el bugueo vale así que bueno abrimos el menú interacción vamos a solicitar lo que viene siendo el cosaca esto aquí es en cámara lenta pero ustedes lo hacen rápido porque si no no les va a funcionar vale vamos a solicitar de primero lo que viene siendo el cosaca ya saben el submarino y recuerden apenas solicitemos el cosaca rápido abrimos menú interacción vamos a vehículos y solicitamos la aeronave que queremos modear vuelvo y les repito pongan de en posición 1 la aeronave en el hangar para que una vez que ustedes abran el menú interacción y vayan a vehículos aeronaves personales tengan de primera posición la aeronave que quieren modear como pueden ver el truco ha funcionado porque aparece la aeronave aquí está mi aeronave personal pero no tiene que aparecer el cosaca vale ese es el bugueo una vez que pedimos el cosaca rápidamente abrimos el menú interacción y solicitamos nuestro aeronave personal bueno mi brother una vez que ya tenemos aquí nuestra aeronave personal ahora sí mi brother recuerden que les dije que podíamos utilizar el avenger y también el terror by vale así que bueno vamos a abrir el menú interacción vehículos de gran tamaño y aquí si todo ha salido bien mi brother ya saben nos tiene que dejar solicitar tanto el avenger como el terror by vale recuerden que si ustedes no tienen el avenger modeado pueden utilizar también el terror by mi brother vale bueno mi brother una vez que ya solicitamos el avenger o el terror by como pueden ver se pasan las mejoras de lo que nosotros solicitamos vale si solicitamos el avenger se van a pasar las mejoras del avenger a nuestras aeronaves personales y pues si solicitamos el terror by se le van a pasar las mejoras del terror by vale mi brother les digo que hagan el truco tal cual como se los estoy mostrando en pantalla para que no les vaya a crear espacios vacíos mi brother les digo porque ya me pasó al principio no tenía el hangar lleno y bueno ahora mi brother vamos a abrir el celular vamos a llamar al mecánico para terminar este bugueo vale y vamos a solicitar lo que viene siendo un vehículo personal también les recomiendo que soliciten un vehículo por ejemplo un lg rh8 una moto fagio algún coche que a ustedes no les importe por qué porque si ustedes no están seguro mi brother de que tienen lleno el hangar pues se les va a crear un espacio vacío vuelvo y les repito mi brother para que luego no me estén escribiendo ahí comentarios troll vale como pueden ver yo solicito mi vehículo personal me aparece aquí en la pantalla en el mapa también lo podemos ver una vez que ya vemos el coche que hemos llamado al mecánico ahora sí vamos a meter esta aeronave esta aeronave modeada vale pero una vez que entremos a lo que viene siendo nuestro hangar nos va a parecer que está lleno vale aceptamos la alerta que está lleno y vamos a tener que reemplazar este aeronave mods por decirle así por el aeronave original que tenemos dentro del hangar vale si todo ha salido bien y si tienen el hangar lleno les aparece esta alerta de que tienen que reemplazar algún coche o transportarlo no importa aceptamos esa alerta de que está lleno el hangar y ahora si mi brother una vez que entramos se nos van a quedar las mejoras siempre y cuando hayamos repetido todos los pasos que les he mostrado a continuación vale una vez que entremos en el hangar mi brother simplemente vamos a reemplazar el cuba que tenemos hemos modeado vale por este cuba original que tenemos en la primer plaza vale les recomiendo que pongan en la primer plaza el avión que ustedes quieren modear para que una vez que ustedes piden el cosaca y vuelven a abrir el menú de interacción para pedir la aeronave rápidamente la tengan ahí en primera posición y no tengan que estar buscándola con flecha a la derecha flecha a la derecha y así puede que se les dañe el truco vale así que bueno mi brother como pueden ver ahí tenemos la llanta de venice de lo que viene siendo el avenger como a esta aeronave no se le pasa la cubierta de dólar pues le ha quedado la pintura que tenía secundaria del avenger vale que es blanco puro porque tiene metalizado y blanco puro el avenger así que bueno si a ustedes no les gusta la pintura simplemente pueden darle flecha a la derecha si tienen el taller comprado en el hangar el taller de modear los los aeronaves pues le dan flecha a la derecha le cambian la pintura si no le quieren cambiar la pintura pues le cambian cualquier cosa el blindaje lo que sea yo les recomiendo que le cambien algo mi brother pues para que no sé de pronto los servidores de rosar empiezan a fallar y no se les hace el auto guardado vale así que bueno mi brother como pueden ver también les muestro que yo tengo los dos garajes del hangar llenos vale porque al principio yo hice el truco con un hangar lleno y no me funcionó me creo un espacio vacío vale tenemos que tener los dos hangares los dos garajes del hangar perdón tenemos que tenerlos totalmente llenos mi brother vale como pueden ver aquí modíe lo que viene siendo este ya se me olvidó como se llama esta madre wey pero bueno una vez que ya le tenemos pasadas las mejoras del avenger o del terroba y ya saben solicitamos un coche del mecánico una vez que ya vemos el coche en el minimapa venimos y metimos pues la aeronave al hangar la reemplazamos por el original vale yo aquí tenía el original o sea el modeado lo reemplazamos por el original que está adentro del hangar vale el original siempre queda dentro del hangar y ese pues tenemos que reemplazarlo por el modeado vale recuerden cambiarle cualquier cosita y mi brother y bueno espero que el truco haya sido de gran ayuda para todos ahí para todos sus amiguitos que no tenían compañeros un saludito para todos mis brothers nos vemos en un siguiente vídeo chao chao